Un saludo desde Chignahuapan, Puebla. Mucho gusto a todos, un saludo a todos. Que se suscriban, ¿no? Sí, claro, suscríbanse, denle like. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Los saluda Jaime Toral, bienvenidos a su canal. Un gusto estarles transmitiendo desde el estado de Puebla, nada más y nada menos, desde el lugar de las esferas, lugar que vio nacer al comediante Gaspar Enayne Capulina, Chignahuapan, Puebla, amigos. Estoy en este pueblo mágico donde el presidente Andrés Manuel López Obrador se presentará en unos minutos más en el Hospital Rural IMSS Bienestar de Chignahuapan y pues estamos en la espera de la llegada del Ejecutivo. Vamos a preguntarle a algunas personitas por aquí que están en la espera de recibir al presidente. Pues bueno, todos los cambios a lo mejor al principio son difíciles, pero pues soy de las personas que cree que el presidente puede hacer un cambio en nuestro país y pues en lo personal yo le doy todo mi apoyo al señor presidente. ¿Qué significa para ti recibir al presidente aquí en esta tierra tamonita, Chignahuapan, Puebla? Pues la verdad estoy contento en lo personal porque pues sí es mi deseo a lo mejor estar aquí y poder conocerlo en persona y poderme decir si se puede sacar una foto con él. Estoy muy emocionado, de verdad es una gran alegría la que siento ahorita. Ok, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Martín Carbola Méndez. Ok, muchas gracias Martín. Hola, buenos días, ¿cuál es tu nombre? Esmeralda. Esmeralda, ¿qué te parece la visita del presidente López Obrador? Pues me parece muy, bueno está muy padre la verdad que venga porque nunca había venido ningún presidente así. Está muy bien que venga a ver el hospital porque hay mucha inteligencia y la verdad está bien que él venga personalmente a ver todo el movimiento y todo cómo están las cosas. No, pues excelente la visita. Sí, está muy padre, está actuando muy bien. La gente contenta en la espera de recibir al presidente de la república, muchos para entregarle peticiones, otros con la intención de saludarlo, inclusive de felicitar al presidente López Obrador. Amigos, un gustazo estarles transmitiendo desde Chignahuapan, Puebla. Ah, pues otro rollo. Sí, claro. Buenos días. Buenos días, ¿qué significa para ustedes recibir al presidente López Obrador en Chignahuapan, Puebla? A ver tú. Muy bien hablar aquí con los campesinos. ¿Son campesinos ustedes? Sí, que venga aquí a saber nuestras carencias que tenemos aquí en este pueblo. Entonces, aquí está bien olvidado este municipio. Está bien que venga para que sepa de lo que... Las carencias. Las carencias que necesitamos aquí en Chignahuapan. Está muy bien, lo estamos esperando aquí con mucho gusto. ¿Está contenta en este casi primer año de gobierno del presidente? Sí, pues nunca lo habíamos visto en persona, es la primera vez. Ah, ok. La estamos esperando acá. Ok. Bueno amigos, pues en la espera mucha gente con la ilusión de conocer al presidente por primera vez, saludarlo, tomarse la foto, ¿por qué no? Presidente, ¿qué significa ser el presidente más admirado por el mundo? ¡Viva! ¡A muchísimo gusto! Mucho gusto. Presidente, el Instituto para Devolverle Pueblo de los Robados se va a enfocar en la zona norte del estado de Veracruz. También, también. En Tantoyuca, 511 localidades marginadas. Sí, sí, en todo lo que son los pueblos pobres. Amigos, en este momento el presidente de México llega a Chignahuapan, Puebla, se baja de su suburban, y en este momento está saludando a toda la gente, hacia arriba al hospital rural, bienestar de Chignahuapan. Por ahí vemos al presidente saludando a todo el pueblo de Chignahuapan, amigos. Presidente, me canso ganso, que será el presidente más recordado en la historia, presidente. Sí, pero todavía falta. Muy nerviosos los opositores, muy nerviosos. Aquí vemos a más personas con sus cartelones. Hay un mensajito para toda la gente que nos ve en YouTube. ¿Qué te parece la visita del presidente de Chignahuapan? No, pues muy padre, está muy padre que él esté de cerca trabajando con la gente, y eso me encanta. ¿En qué canal estás? Tanto Yucatoral en YouTube. Ok. Ok, aquí vemos al presidente, se está acercando, mucha gente muy emocionada, queriendo la selfie con el presidente, o saludarlo, peticiones. Nos visita aquí en nuestro pueblo. Muy contenta. Sí, claro que sí. Sí, me grabó la foto que quería, mira. Ah, ok. Aquí vemos al joven que entrevistamos hace rato, vean, contento porque logró la foto con el presidente. Sí, felicidades. Muy contento, ¿eh? Gracias. ¿Cuál es su nombre? Vanessa Maldonado. Vanessa Maldonado, en este momento, está intentando la foto con el presidente. Sí, desde la universidad ahorita tengo un examen y pues hay que venir a saludar. Todo por la felicidad de tener al presidente aquí. Así es. Ok, gracias. Presidente, exige la renovación de los jueces y magistrados. Sí, el que no cumpla con la ley, el que se corrompa debe de ser quitado de su cargo. Políticos lacras, anteriormente. Hay que terminar con toda la politiquería. Ok, ¿cómo va el elefante, presidente? Ya va caminando. Ok, muchas gracias, gracias. Amigos, muy contento, logramos hacerle las preguntas al presidente de México. ¿Valió la pena la avenida Chignahuapa en Puebla? Ah, pues, otro rollo. Sí, claro. Mira, para mí es una gran emoción, pero sobre todo una persona que es nuestro gobierno de la República, pero aparte con mucha sencillez, cosa que jamás va a ver un presidente de esa talla y de esa, con esa sencillez, con esa humildad. Porque a todos nos atiende. Y tenemos mucha fe y mucha confianza en que ese presidente no tiene la varita mágica para hacer todo, solucionar todo. Exactamente. Porque existe muchos intereses creados ya de muchos años. Yo invito a la población en general a que seamos todos unidos y tengamos fe en nuestro presidente. Yo soy Guillermo Batalla Cruz, soy de Zacatlán, y yo los invito a ustedes, amigos que me están viendo, verdaderamente, para que juntos podemos ahora sí hacer el cambio. Un saludito muy especial para Zacatlán, Puebla, la capital de la manzana, ¿verdad? Sí, mira, pues, ya, luego dicen que dice Zacatlán de los tacos, pero no, yo creo que Zacatlán de las manzanas. Ahí sí, los invito a todos. Ok, amigos, todos, tanto Yucatoral, se llaman YouTube. Tanto Yucatoral. Toral, no, yo estoy ahí con el, ¿cómo se llama? El, hay muchos, yo veo diario mi... Campechaniando, Vicente Serrano. Campechaniando, Vicente Serrano. Ok. Y todos diarios veo. Un saludito también a todos los de Sin Censura, ¿no? Rafa Herrera. Sí. Ok, saludito. Todos juntos a empujar el elefante. Vamos a dar la batalla, vamos a dar la batalla. Empujar el elefante. Empujar el elefante, que está reumático. Exactamente. Pero no como el presidente no está reumático, así con sus años que tiene, igual que yo. Hombre, una admiración para el presidente, ¿no? Una admiración, ¿no? Recorrido en toda la república, vía terrestre, nada de helicópteros, nada de nada. No, 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 ahí lo ven. Ahí lo ven. Muchas gracias, don, agradezco. Saludos a Zacatrán. Gracias, gracias. Vanessa, hola, un saludito para todos los que nos ven en YouTube. Hola, mucho gusto a todos, un saludo a todos. Que se suscriban, ¿no? Sí, claro, suscríbanse, denle like. Ok, aquí estamos desde Chignahuapan, Puebla, apoyando al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador. Adiós. Nos vemos.